¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia del Call of Duty Infinity Warfare. Pero antes de empezar, tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Christopher, Alfonso Martínez, Sebastián y Paulo. Saludos si estáis. Ahora sí, empezamos con la noticia. Increíble bajada de precio del Call of Duty Infinity Warfare. Y es que ahora mismo podéis encontrar el Call of Duty Infinity Warfare al increíble precio de 30 euros. Mi opinión. Vale, es cierto que el Call of Duty Infinity Warfare no es el mejor Call of Duty, pero para mí tampoco es el peor. Ese puesto lo ocupa el Call of Duty Ghost. Es verdad que el Call of Duty Infinity Warfare, por 30 euros, es un juego que recomiendo mucho. Esta oferta solo está disponible en tiendas Game y es una oferta temporal. Está claro que este Call of Duty Infinity Warfare no ha vendido una mierda. Porque para que después de 3 meses de su lanzamiento esté por 30 euros, es una auténtica locura. Eso nunca había pasado antes en ningún juego de la saga Call of Duty, el que bajase de precio tan rápido. ¿Vosotros amigos, os compraríais el Call of Duty Infinity Warfare por 30 euros? Dejádmelo en los comentarios. Y para vosotros amigos, ¿cuál es el peor Call of Duty de la historia? Dejádmelo en los comentarios también. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.